Pimpón temático, el Boca-River de todos los tiempos, hoy con la Tota Medina, ex Boca, y con el colo Lusenhoff, que pasó por River. Arranco con la Tota que lo tengo a mi lado. Tota, ¿la serie del Apache o la peli de Rodrigo? Ah, Rodrigo. Mirá vos, me sorprendiste. Ay, bueno, sí, soy de aquel corto. Sí, sí, sí. Está bien, claro. Pero, ¿viste la serie del Apache? Sí, 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 la vi, la vi. ¿Te gustó? ¿Me la recomendás o no? ¿No la viste? No, sí, sí, está, a ver, está bien por lo que significó en su vida el logro que tiene hoy, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, tira más Rodrigo. Tira mucho Rodrigo. Hay baile el final de la Tota, ¿eh? Me dijeron que hay baile. Hay baile con Rodrigo. Ah, no me lo he dicho. El colo está exilido porque se está recuperando. Estoy lesionado. Para mí quise decir lesionado todavía para no hacer el desafío. Igual dice que antes la lesión tampoco era... No, no era muy ducho. Colo, ¿vestirte de Armani o de etiqueta negra? ¿Qué pregunta? Vos sabés que los que vean esta nota, este reportaje, yo siempre me vestí muy mal. Me dicen, no, no sé combinar. Y justo mirá la pregunta que me toca. No, Armani es una marca... En realidad nunca usé ninguna de las dos, ¿viste? Pero bueno, a partir de esta pregunta voy a empezar a combinar algo, pero más que nada combinar, que más allá del dinero, ¿viste que son marcas caras? Sí, odio. Más allá de eso, a saber combinar. Que quede bien. Que quede bien, exactamente. Uno porque fue futbolista. Te mantenés bien, Colo. Digamos que una etiqueta se agrada. Sí, sí, bueno. Voy a probar. Bueno, después nos mandá el WhatsApp con el mensajito. Bien. Cuando eras chico, Tota, ¿eras pícara como el mellizo o medio pavón? No, como el mellizo. Sí, sí, a ver, no se me dice. No, no, yo digo nada. Igual pavón es un genio, lo amamos. Yo lo conozco de chico, era el Tota. Pero pavón rápido. Sí, sí, sí. ¿Puede ser un pavón rápido o...? Claro. Ya si era un pavón lento. Claro, claro. Ya era pavote, claro, ya era pavote, ya era pavote. Muy bien, bien, bien. Vamos como el mellizo. Era pícaro la Tota, yo lo conozco de chico, lo que revela mi edad también. Claro, somos personas mayores ahora. Contemporáneas. Yo lo vi debutar a la Tota, o no, Totita. Así es. Vamos todavía. Bien. Colo, ¿qué es más importante en River? ¿La regularidad de Enzo Pérez o un trasero como el de Sol Pérez? Qué pregunta. No, la regularidad y el rendimiento. Tiene un poco de suerte también. Yo sabía que iban a empezar a... Tiene un poco de suerte River también, ¿no? Tiene suerte. No sé si tanta como... No, pero no tanto, pero tiene algo de suerte que hay que tener en el fútbol. Es decir, algo hay que tener de suerte en el fútbol, pero la regularidad y la capacidad para esos clubes. Capacidad y regularidad. No, no, pero bien, bien, bien. Pero bien, bien, bien. Pero igual va. Igual, no sé si Sol Pérez, pero el trástico tiene que ver. Sí, 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 la verdad que sí. Importante, bien. Tota, ¿la fama de De Rossi, el carisma de Tevez o la pintita de Gago? Ah, el carisma de Tevez. Sí, lo amamos a Tevez. La verdad que... No le ha ido mal a Gago con la pintita. No, y a De Rossi, bueno, estuvo con Juanita Viale, se dice, así que tan mal no le ha ido. Qué fuerte este bloque. Sí, a ver, qué fuerte este bloque. Vino a otra cosa, De Rossi, no para estar con Juanita Viale, pero bueno. Pero ahora él lesionó, parece que se va. Pero se lesionó hace como dos meses. Vos te recuperaste más rápido. Sí, bueno, un gran jugador. No, más vale, pero es como que se esperaba. Yo para el martes lo pongo a De Rossi. Estando en condiciones lo pongo a De Rossi. Ah, claro. ¿O no? Sí, obvio. Es un tipo que... Sí, con carácter. Con carácter. Sí, sí, pero mirá, es jodido ese medio campo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Jodido está en las preguntas, pero bueno. Bueno, seguimos con vos, Colo. El Colo me está pidiendo acá, me está mirando feo. A mí yo no tengo nada que ver, Colo, ¿eh? Yo me voy corriendo por el costado. Si volvés a tu casa, Colo, ¿tenés que ponerte el casco? Ahora no. ¿Cómo ahora no? Porque esa es la única pregunta que estoy bien, estoy conciso y con fundamento. No, ahora no. Antes, bueno, en época de jugador y eso, tenía que usar casco. Bastantes veces, tenía que usar casco al regresar. Pero ahora no. Ahora llevo sin casco, llevo bien, tranquilo. Antes por ahí llegaba apurado, con casco. No me diga. En el caso de ustedes llegar tarde... El señor también. Sí, también. Se dio el puesto. Sí, sí. ¿Van cámbico? ¿Tiene que volver con casco? Ahora no, pero antes sí. No, ahora son unos amores. Ahora son unos, claro. Claro, claro, claro. Los dos son defensores, son rudos y están con amarillas los dos. Así que se tiene que cuidar ahora. Está bien, está bien. Venimos acumulando tarjetas, ¿no? Claro, claro, claro. Te toca un castril y chao, ¿eh? Está liquidado. Tota, ¿quién es Marri Kelme? ¿Flor Viña o Flor Peña? En eso tengo un problema que se me confunde. Las veo y para mí son todas iguales. Pero no sé cuál es Flor Viña, eso es lo que pasa. Está en el bailando, es una de las participantes. Ha salido campeona. Yo también la compito. Compite Alfonso. Sí, más o menos la saco. Tiene más abdominales que vos cuando juegas al segundo. Eso seguro. Muy buena abdominal. Y está Rikelme, ¿eh? La verdad que está Rikelme. Sí, una diosa. Está morocha ahora, ¿no? Flor Peña también. Bueno, sí, palabras mayores, palabras mayores. Bueno. Ah, bueno, vamos por Flor Viña, entonces. Bueno, pero si ustedes ven todas iguales que ese tanque, ¿no? Es como los jugadores, por recomendación. Sí, sí, está el jugador. Después te voy a ver el video. Votamos después la foto, sí, de cada uno. Ahí le ponen la foto a Ani, de Flor Viña. Colo, ¿en otra vida serías un príncipe, un matador o un burrito? En otra vida, qué buena pregunta. No, un príncipe. Me encantaría ser un príncipe en todo sentido. Vestido de etiqueta negra, obviamente. Vestido, bien combinado. Por supuesto que voy a tener un asesor. Si sos príncipe, tenés un asesor. Entonces voy a ser un príncipe. Está preocupado el colo con el tema de la ropa. Sí, sí, sí. La primera pregunta fue la más dura para mí. Estás traumado con la ropa. Alguna combinación así calamitosa. Estás malo. Apenas debuté en Rosario Central, me invitaron a un casamiento. Me combiné tan mal que tenía una foto a cuadro, con círculo. Todo mal, mal. Y ahí me quedó como un... Malvestiti. Malvestiti, claro. Ahí no viene Lúzico, viene Malvestiti que jugaba justamente. Creo que estaba en Newt. La Tota. ¿Los comentarios de Diego Latorre o los comentarios de Janina Latorre? ¿Qué sé yo? No sé. Los de Diego, prefiero los de Diego. Sí, porque Janina te da para que tenga. Que no comente Janina de vos por las dudas. No, no. Abre, ábrelo vos, ¿qué hizo? Ah, si la abre usted. No, no, La Torre, digo el Janina. Ah, bien, bien, generalmente. Él comenta bien. Sí, sí. A vos te gusta la idea, ¿no? De comentar. Estás con la buena idea de ser comentarista también. Sí, me encanta. Me encanta la comunicación, pero La Torre para mí es uno de los mejores. Sí, a mí me gusta porque yo visto etiqueta negra, pero cuando el colo aprenda a combinar, me gusta para conducir el programa el colo. Vos no sé, vos está más como técnico ahora, pero el colo para conductor del programa me gusta. Cuando hace un casting... Gran conductor. Gran conductor. Gracias, muchas gracias. Cuando hace un casting, compañera de la radio. Bueno, nos presentamos con la tota cuando hace un casting. No, 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 pero no hace falta el casting, ¿eh? Ya me quiere rascar hace rato. No es para serrucharlo a ustedes. Me mandamos un beso grande al Turquito Maluf que la semana pasada nos acompañó. También, por supuesto. Pero lo veo bien el colo, ¿eh? Sí. Bien, ¿eh? Usted también, pero usted quiere ser técnico. Pero yo no veo a ni el minifaldo, porque si el colo te va reemplazado... Yo no vengo. No, escúcheme, si viene por el conductor, traiga la pelota. Sí, para tapar la pelota. No, el colo no hace falta, el colo está feo. No, están los dos, genial. ¿El muñeco Gallardo, colo, o una muñeca como Virginia Gallardo? No, bueno, el muñeco Gallardo. Realmente, uno pudo compartir el vestuario con él. Ya se veía como otros jugadores que ya van jugando y analizando y viendo y proyectando. Y realmente, bueno, como decíamos anteriormente, tenés que tener un toque de fortuna. Pero creo que hoy en día es el técnico que se visualiza como para seguir avanzando o a nivel europeo o selección, pero ya se proyectaba de esa manera. Bien, muy serio. No, vamos, muy analítico. Sí, sí. ¿El Palermo goleador o el Palermo de la Casa de Papel? ¿Cuál es el de la Casa de Papel? ¿No ha visto la serie de la Casa de Papel? Sí, sí, la vi, pero... Claro, es Rodrigo de la Serna que pasó de la cancha Línea de Papel. Te queremos, Rodri. No, el goleador. El goleador. Esta semana se cumple un aniversario lindo con Palermo, ¿no? El gol de la selección argentina. Bien. Para clasificar al Mundial. Sí. Colo, la última porque me están apurando. ¿Disfrutas más una jugada de Matías Suárez o una escena de la China Suárez? No, una jugada de Matías Suárez. Un gran jugador. Creo que una calidad extraordinaria. Extraordinaria, de los pocos que he visto... No, de los pocos, pero en Argentina, sobre todo, es totalmente distinto a la gran mayoría de los delanteros. Lo marcaste, ¿no? Lo marcaste en el taller. Sí, sí, creo que hemos jugado algún partido en contra, pero a mi entender es extraordinario cómo jugar. Bueno, tengo un montón de preguntas más para hacerle a los chicos, pero bueno, el tiempo no va a tener. Tienes un poco de preguntas. 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 Tienes un poco de preguntas.